¡Buenos días desde Punta Gallinas! ¡Buenos días desde Punta Gallinas! ¿Estabas donde las cabritas? Sí, estaba buscando. Hora del desayuno, estamos a punto de salir hacia Río Hacha, de vuelta a lo que es casa por el momento. La mejor experiencia de la vida, anoche vimos una noche súper estrellada. Roselyn se quedó dormida, durmiendo Elena. Yo me quedé en la computadora editando un video. Roselyn se despertó, ¿qué hora era? Tres de la mañana. Tres y media de la mañana y me despierta eufórica para que vayamos a ver las estrellas. Creo que ha sido la noche más estrellada que hemos visto en nuestras vidas. Es que de verdad aquí está tan oscuro que se veían como nubes de polvo galáctico. Claro, se podía ver hasta eso. Quiero aprovechar para hablar de esto aquí antes de irnos de vuelta para Río Hacha. Esta ha sido una de las experiencias más sorprendentes que hemos vivido en nuestras vidas. Partiendo del hecho de que nos salimos. Es cuando más nos hemos salido de nuestra área de confort. Y sin embargo es una de las tantas veces. Pero esta yo creo que ha sido de la que más nos hemos salido de nuestra área de confort. Y fue lindísimo ver como mientras más nos salíamos del área de confort, más nos disfrutábamos. Más nos divertíamos. Más nos divertíamos. Más nos reíamos. Dependiendo de como uno vea la vida, así la disfruta. Y si nos hubiéramos enfocado en las cosas en que no estaban bien, que no teníamos. O que de repente no había agua, no había agua potable. O que cortaban la electricidad en la noche. Cosas pequeñas. Porque teníamos que usar un paño para dos. Porque usábamos una toalla para dos. Que el agua se salía. Pero teníamos comida y techo y eso era suficiente. Teníamos lo que necesitábamos en el momento en que lo ocupábamos. Entonces, esta experiencia ha sido maravillosa. Hemos hecho cosas que nunca habíamos hecho en nuestra vida. Hemos visto lugares y paisajes que existen solo en Colombia. Hemos visto un Colombia muy diferente al que nos habían contado. Y eso nos llena de mucha gratitud. Ya lo hemos vivido. ¿Y qué no hicimos? Montamos cuadraciclos. Vimos nuestras primeras dunas. Roselín tragó arena. Hasta logramos bendecir a familias de la Bujira. Les dimos meriendas en los peajes a los chicos Guayú. Hicimos amigos nuevos en Colombia. De verdad que ha sido un viaje espectacular. ¿Qué no hicimos? Una experiencia maravillosa. De mucho crecimiento. Y ahora sí, nos volvemos a casa. Sanos y salvos. Un saludo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!